Jai María Sona channdi, hira moti, kucho ke nadar kar Aja rake chaiya, rakhla hai maiyya, etanye kala hai maiyya Aja rake channdi, hira moti, kucho ke nadar kar Aja rake channdi, hira moti, kucho ke nadar kar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!